Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Pues continuamos con las actividades y el festejo del 19 aniversario del Grupo Contrapunto y Cancún Channel. Estamos en nuestro estudio en la parte de arriba, mientras abajo evidentemente está un cantante, un probador, Agustín, que es de la casa. Y aquí todo el equipo de jóvenes están preparándose para nuestro siguiente programa, Litigantes Electorales. Vamos a ver la pantalla, cómo se trabaja, están organizando lo que va a ser el siguiente programa de Litigantes Electorales, preparando cámaras, audio, sonido. Aquí está Jonathan Estrada Jr. que está organizando un video para ver cómo se edita. Johnny, ¿qué estás haciendo? Explícame. Se está exportando el video. Se está exportando. ¿Qué video estás bajando? Testigos de la historia. Testigos de la historia. Un capítulo con Alejandra. Alejandra Flores, claro, una gran compañera periodista de la Fuente de Cultura, que ya vino con nosotros. Y hoy también tenemos entrevista a Sergio Masté. Sergio Cárdenas a las 6 de la tarde en Testigos de la Historia. Nos va a platicar un poco de su historia periodística. Más de 40 años en la radio. ¿Qué historia nos contarán? Sí, no, el famoso Pozole, que le llaman así. Así es conocido en todo el medio periodístico. No le da pena que le digan, ¿por qué? No sé, pero hoy Sergio se lo va a preguntar de seguro. Sergio, pero acompáñenme aquí, que tenemos a dos grandes damas que nos acompañan. Y que una de ellas ya ha estado mucho en algunos programas que hemos entrevistado otra vez. María Rubio, quien no conoce a María Rubio, que ya la tuvimos en una de nuestras plataformas también, donde nos dio un saludo. Aquí está Namba. Muchísimas gracias por venir a este festejo. Ay, no, dices que no estamos tanto. ¿Verdad? Sí. Yo creo que yo me deje llevar por el amor y el cariño de las personas. Tú eres una de esas personas que yo amo, que yo quiero, respeto y admiro. También la llora, por supuesto que tengo más de 20 años de conocerlo. Es un hombre muy positivo, es un hombre muy humano, muy linda, personal. Y creo que no me he equivocado. Hasta el día de hoy sigue manifestando los mismos sentimientos y principios que, en lo particular, me empatan con las personas. Y bueno, pues, mis nueve años que está cumplido, pues no es fácil. Yo creo que... ¿Desde abajo? ¿Desde abajo? No, pero además, le decía yo a Jonathan, imagínate, te imagino como a mí. Si no tienes presupuesto para eso, tú ves de dónde lo sacas para hacer que las cosas funcionen, volver a unir a tu equipo de trabajo para que esto salga y salga bien. Entonces, ese es el mérito, la tenacidad, la perseverancia y la fe que le pones a un proyecto. Yo creo que han hecho buenas cosas. ¿Qué te digo de mi amiga Ivonne? Yo, con mi amiga Ivonne, me siento como una mujer invencible también, como Diana Guerrera, que ha logrado salir de los peores momentos de su vida. Y sí, ha logrado salir heridoso por la fe y por la fuerza que le da el ser mujer, porque es el tema que nos une a nosotros. Y también, por supuesto, el ser mujer, el ser mujer te ha hecho valiente desde que naces hasta el día de hoy, porque has sabido enfrentar todos los retos, todas las cosas buenas y malas que te enfrenta la vida, pero que has sabido superarlo porque tienes ese gran corazón. Yo siempre lo digo, trae un amor rojo que un corazón muy bonita. Así es, entonces, con tal salida adelante, con tal de pertenecer, permanecer en un equipo de trabajo, de esfuerzo, de lucha y salir adelante. Y eso es lo más importante. Yo felicito a todos los elegidos equipos de trabajo de Cancún Channel, porque ya se ha escuchado las historias. Las ganas han sido difíciles, han sido un gran, y es importante disfrutar todos los momentos buenos y malos con un equipo de trabajo que hacen fuerte, y hacen que ese equipo sea nuevo. Así es. Por eso es que yo creo que yo les auguro muchos años más, porque va siguiendo, van a seguir con el mismo concepto, y cada día la sociedad merecemos y necesitamos ser informados con veracidad, con justicia, con libertad. Y eso, eso es lo que me... yo ahora lo sigo. La verdad, tengo que confesar que no nos seguía, porque no nos conocía hasta que tú llegas. Porque eres mi amiga y te amo. Pero los empecé a seguir, y me pareció interesante. Te invito a que sigan a Cancún Channel, porque siempre tendrá un tema interesante para todos nosotros, para la familia, para la sociedad. Eso es importante. Vamos informados. La sociedad que no esté informada es una sociedad que tiende a cometer muchos errores. Entonces, vayamos aprendiendo y escuchando de lo que dicen las personas que tienen veracidad, como Cancún Channel, y creo que es importante que lo sigan, ¿no?, en las redes. Y además, pues yo como mis amigos los quiero mucho. Yo los quiero mucho, desde hace más de 20 años. Así es, y... Están en la emoción. Estaban diciendo ahí con María, chico. Sí, no me gusta hablar de la gente que no conozco. En este caso, los conozco perfectamente, ustedes dos, y es gente también. Entonces, eso me permite a mí decir que las cosas en esta pandemia pueden ser un poquito más agradables si se informan bien con veracidad en Cancún. Yo agradezco también a Cancún Channel, que nos dio la oportunidad de traer al grupo de la gente con tratamiento con cáncer y poder permitir y dejar que se expresen y que inviten a toda la gente a revisarlo. Es importante. Así es, tuvimos a Ivonne Chimal y a un grupo de mujeres también muy empoderadas, aunque, pues con cierto riesgo, porque tienen cáncer, pero en el Día Internacional del Cáncer fue que hicimos una jornada completa de entrevistas donde vieron a conocer su historia, su experiencia y ha sido llamado a todas las mujeres a que se revisen sin pena, que toquen su cuerpo y se detectan algo raro, pues que vayan a ver. ¿Ves por qué es importante ver Cancún Channel? Por eso, por esos temas de interés superior. Así es. Gracias, Donnie. Gracias, gracias por estar aquí, por estar disfrutando, en María, por estar disfrutando, Agustín, a todos. ¡No, hemos cansado! ¡En mi vida! ¡En mi vida me sí podía cansar! Así que estamos pasando bien, amigotísimas gracias. Sigan conectados en todas nuestras redes sociales. Tenemos el programa de litigantes electorales, relatos de Don Tomás, históricos de la historia. Hoy tenemos a Céptocard de los periodistas de una larga trayectoria en todo el Estado. Y no se lo pierdan, fíganos por nuestras redes sociales. Nos vemos en un momento más, seguimos transmitiendo, mientras todo el equipo se está preparando en sus puestos. Y vean a que escuchan y haga pecan su puestos. ¡Gracias! ¡Un aplauso! ¿Listo? ¿Igual salimos? Salimos y le hicimos.